¿Estás, Choc? Me llamo Choc Y yo corro bien rápido Bien lejos ¡Niñá, ñiñá, ñiñá, ñiñá! Oye Te siento, Chocay Eh... Uh... Ya vieron qué dice, ¿verdad? Episodio 1 La parte 1 No más que no sé del entero porque... Es 31 No es parte... ¿Qué? Perdón, es que es un tonido malo Lo gusté, YouTube, mira No es 31 Busca ese sonido, ñota Bueno, este... Ya vieron qué dice, ¿verdad? Léanlo Suscríbete al canal Dale Un me gusta ¿O qué dice? Un like Dale un like Y activa la campanita Para que no se pierda las notificaciones De los videos Oye, además es Magi Perluches Episodio 3, parte 1 ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Continuamos! ¡Ay, me duele la pierna! Oigan, chicos, ¿me pueden ayudar? ¿Pueden comprar una medicina? ¡Una farmacia! ¡Me voy! Hola Hola Este, voy a querer esto ¿Ah, para que cure los pies? Sí ¿Quieres decir? Aquí hice la imagen de los pies ¿Qué se cura los pies? Oh, pero Chicos Para que se cure muy bien, baboso Denle un me gusta a este video Por favor Y suscribas al canal Por favor Para que se cure ¿Esto? Mira Hay la foto de un pie ¿Qué, qué, qué, qué hace curó? ¿Esto? ¿Sí? Sí, dámelo 10 pesos Tengo Gracias Ay, me caí ¡Ya estoy! ¡Sí! ¡Vamos, rabos! Te voy a curar aquí A ver Déjalo, saco No lo puedo sacar Ahí están Yo la recorto Listo Te vamos a dejar uno Ya, listo ¡Ya me curé! Muy bien Continuamos con él Hola ¡Ay! Te ve bien grave los ojos Por favor, chicos Presionen me gusta Y suscribas al canal Y toquen la campana Para que él se cure Muy bien ¡Farmacia! ¿Eh? Ahora sí Lo que les dije Es importante Para que él se cure Bueno Me voy a la farmacia Eh Ops, perdón Sí Voy a querer Ok, voy a querer ¿Un cura ojos? Sí, por favor Voy a querer Una, una, una ¡Farmacia! ¡Farmacia!